Con la música urbana, no, ya ustedes saben, porque la música dice, ¿quién llegó? ¡El Fuerte! Ah, ¿usted es el Fuerte? Sí. Escúcheme, yo creía que era Omega, que se hace llamar El Fuerte. Es para que vean. ¿Contento el hombre? Sí, para que vean que la música no es la que vaya. Pero espérese un momentito, no, 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 no me le falte respeto al potro mayor, al merenguero Johnny Ventura. Que él haya dicho esas declaraciones, que Jeffrey también salió en defensa de los urbanos o de los merengueros urbanos. No le da derecho a usted a decir que Johnny ni nada, porque el respeto para Johnny Ventura como merenguero. Sí, déjeme decirle algo. Yo salí a bailar con una jovencita y digo yo, póngame ahí el tabaco fuerte. Digo yo, vamos a bailar. Dicía, no, te equivocaste. Digo yo, ¿ustedes tú querés bailar? En este tiempo. ¡Ay, con su evo! ¡Ay, con su evo! Digo yo, ¿cómo qué? Le escucho a Omega. ¡Esa usted se me... ¡Cója! ¡Cója de una vez! O sea, que ella conoció su energía de una vez. De una vez. Se notó cuando la canción de Omega. Porque conoce a Omega, pero también conoce a Johnny Ventura. Que le guste la nueva forma de hacer merengue o muscas, si este se puede llamar merengue. Le dijo que no. Y usted le dijo que sí. Y yo entonces ya yo estoy con lo bueno, con lo urbano, nuevo todo. Ajá. Sí, nuevo todo. No venga a mí. Pero yo que estoy pensando, lo urbano no tiene nada que ver con el merengue. Ahora, Omega, que es un cantante de calle, que se podría decir, o como dicen, merenguero urbano. Porque lo urbano también son los reguetoneros. Es la que eso no hacen merengue. Sí, pero eso como chico era un merengue. No, 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 eso no es como si fuera un merengue. Ahora, Omega, cuando usted va a bailar de Omega, usted baila como si fuera merengue. Sí. Entonces, para mí, para mí, no debieron de, debieron de permitirle ya el 29 en esta actividad del merengue. Se va a realizar en la Plaza Juan Bosch, en el malecón en Santo Domín. Me vino de permitirle que Omega esté, aunque ellos tienen la palabra. Si quieren, meten a quien ellos quieran. Pero, más que restarle, yo creo que aún con todas las controversias del artista Omega, le suma a la presentación que se va a hacer de Omega. ¿Por qué? Porque Omega puede llevar nuevos jóvenes, personas que quizás no van a ir. ¿Usted me entiende? Personas que quizás no van a ir. Personas o jóvenes, no se gozan, no digas a ellos. Ahí no se va a pensar si se va a pedir a ellos o no. Ahí no se va a pensar en nada. Entonces, no se va a gozar en nada. Ellos estudiaron todo eso también. ¿Eh? No. Hay que tener cuidado. Para tú que usted es una piña, tienes que estar pensada. Hay que tener cuidado, porque si Omega puede haber un lío. Me contamos ahí un poroncho. De que privando de un el fuerte. Sí. También. No es que es antiguo. Pero no es por esa línea, no. Yo ni Ventura quería que fueran los merengueros de antes. Los viejos, como dijo él. ¡No, hombre! Eso es entonces una actividad para viejos, no mentira. Eso pone unos tristes. Para todos los que les guste el merengueros, para todos los dominicanos. Pero me hubiera gustado ver a Omega también. No, yo no voy para allá. Yo no voy. Estoy invitado y no voy. Ay, escúchale, por el momento por delante. La invitación es exclusiva. No, yo ni la voy a dar para que otros no vayan tampoco. No, doña, pero otra vagabundería que yo vi. ¿Otra qué? Vagabundería. Dios mío, usted no va viviendo vacabundería. Doña, pero esto es que la marcha de... ¿Cómo te llama eso? ¿De? De la corrupción, de... No me diga nada. Me encanta. ¡No, hombre! Del éxito. Usted me habla del éxito, de la marcha del pueblo. Esto es éxito. Todos los ladrones juntos ahí con la gente seria. Bueno. ¡No! ¡A ti no! No importa que se mezclen. Uno sabe cuáles son los serios y cuáles son los que están utilizando. No, 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 no me diga... ¿Usted apoya esto? ¿A los corruptos? ¿Sí? No. ¿Pues estaban todos ahí? ¡Baban todos ahí! ¿Son qué? ¿Dominicanos o qué? ¿Dominicanos? Sí, tienen derecho a estar. ¡Ah! Pero el pueblo sabe también quiénes son ellos. ¡Ah! Y saben también la lucha que ellos tienen por... ¡Por llegar y robar también! ¡Eso es lo que ellos quieren! ¿Eh? ¡No me digan a mí! ¡Y así me pasa el tiempo a mí! ¡Eh! ¡Que yo voy a estar descansando en mi casa! ¡Pero Dios mío! ¿Usted es ñato? ¿Qué? ¡No me digan ñato a mí! ¡Que yo hablo muy claro! ¡Excusa! ¡De demasiado claro hablo yo! ¡No, claro! ¡No me digan a ti que no me gusta! ¡Así por los dos días! ¡Yo iba a concursar en una cosa de locutores! ¡Ajá! De la asociación de locutores. ¡Ah, no! ¿Que tú no puedas concursar? ¿Yo con qué? ¿Por el prieto? ¡Eh! ¡No, no! ¡Usted se está denigrando a usted mismo! ¡Yo por el prieto! ¡Por eso yo le pregunté a él! ¡Que quizá no tiene las condiciones! O sea, no ha hecho ningún curso para... ¡Oiga! ¿O de qué era el concurso, perdón? Pues, señora, para hablar del otro hay que hacer un concurso, ¿estudiáis? Bueno, para pararse aquí, sí. ¡Pero esto no tiene madre! ¡Oiga! ¡Que hay que hacer un curso para hablar del otro! A mí me costó tres años en la universidad tecnológica de Santiago graduada. ¿Y qué es tema que tú te harías ahí? Dígame, perdón. ¡Esteba, que tú te harías ahí! ¡No me digas que he dicho un curso para hablar de algo! Un gran profesional, un periodista a carta a cabal. Ahora, que su personalidad o su sentimiento esté envolcado en contra de alguien, pero no se le puede quitar la calidad profesional. ¡Este no tiene madre como esta gente tan chimosa! ¡Oye, defendiendo! Mire, 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 pero venga acá, venga acá, usted, chemoso usted, que viene a meter en problemas aquí. ¡No, yo estoy diciendo la verdad! Mire, mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe el eslogan del programa, uno de ellos? ¿Cuál? La más positiva de la semana. ¿Usted sabe lo que significa positiva? ¡Y yo soy! Vamos a hablar de cosas... ¡Y yo soy negativo porque digo la verdad! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Cómo que usted hizo? ¡Y yo soy potití! ¡Dígame una cosa! Usted lo practicó muy bien. ¡No! ¡No! ¡Pero yo me lo he dicho! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esta gente parece que a doña Trump! ¿Perdón? ¡Parece a doña Trump! Pero que usted como que cambia de tema tan rápido, ¿eh? ¡No, porque una cosa parece la... Primero a Johnny Ventura, ahora a Esteban Rosario que ataca al gran alcalde. Porque nosotros aquí alabamos pues las cosas buenas de todo mandatario. ¡A ver! Y sabemos que a ver lo está haciendo el mensaje. Entonces ahora usted me salta a doña Trump. ¡A ver! ¡Haga lo que usted quiera con Santiago, que usted es el dueño! ¡Mire! ¡Sí, usted se lo ganó! ¡Venga acá! ¡Sí, usted se lo ganó! Dígame una cosa, ¿con quién usted trabaja? ¿En dónde trabaja? Porque usted está muy bien. Se le ofrece una cosa, no es el dueño. No, no. Tampoco. Es el alcalde. Estoy defendiendo a mi chenito, cállate. ¡Ah, sabía yo! Pues yo no estoy defendiendo a ningún chenito. ¡De gratis no! ¡De gratis nada! Así que sabiamente... Ya salió la verdad. Como los que fueron a la marcha, que no fueron de gratis. Los corruptos que fueron ganados. Ahora los del pueblo, que sí, de verdad... ¡Lo pendejo! Uno que quiere que se castigue a los que hay que castigar y que se cumplan la ley. Esos fueron sinceros. ¡No! ¡No estoy con esto! Y es igual que usted. ¡No estoy con esto! ¡El que fue de gratis es un pendejo! ¡Ah, usted ve! ¡Míralo ahí cómo sale! ¡Míralo el video! ¡Sí! ¡No se deje engañar! ¡El que fue de gratis es un pendejo! ¡No se deje utilizar! ¡No! ¡Míralo ese como dice! ¡Sí! ¡Por interés! ¡Ese fue por interés! ¡Ese fue por interés! ¡Ese ni sabe lo que significaba la impunidad! ¡Ni sabe quién hay que castigar! ¡Y qué quiere para República Dominicana! ¡Ellos tienen que castigar! ¡El que tiene cuatro se puede castigar! ¡Dígame! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Castiga a Felipe Bautista! ¡Vaya que te va a matar! ¡Claro que se puede castigar! ¡Claro que hay que castigar! ¡Claro que hay que castigar! ¡Sí! ¡Castiga yo! ¡Claro que se puede castigar! ¡Por el castigo! ¡Es envidia esa marcha! ¡Porque es todo lo que quiere de esa marcha! ¡Quiere ir a los valles! ¿A qué? ¡A los valles! ¡Ahí se fue el ñato! ¡Venga lo mire! ¡Mire esa otra palabra! ¡Para calmar los nervios del ñato! ¡Porque ahí se fue el ñato! ¡Ahí se fue! ¡Ahí fue la verdad que habló! ¡Hablar constantemente! ¡No significa necesariamente comunicar! ¿Qué les parece a ustedes? ¡Noña! ¡Díganme! ¿Por qué está hablando de otro señor que se dejó estar? ¡Díganme quién! ¡Duante! ¡No, no, no! ¡Pero esto es increíble! ¡Por favor! ¡Usted puede retirarse! ¡Usted sabe de quién usted está hablando! ¿Verdad? ¡De un señor que fue demasiado bueno! ¡Porque fue demasiado bueno! ¡Le dieron clases! ¡Porque fue un señor demasiado bueno! ¡Bueno! ¿Y por qué dice que... ¡Se dejó engañar! ¡Pelió por otro! ¡Sí habla la gente del pueblo! ¡Y peleó por otro, doña! ¡Por usted, por mí, por todos los dominicanos! ¡Y usted quiere que yo voy a pelear por otro! ¡Y por un hombre bueno! ¡Y si le da... ¡Deja de hacer una pregunta! ¡Si le da unos chelitos fuertes! ¡Usted pelea! ¡No! ¡Ay, yo me mato con cualquiera! ¡Ay, sí! ¡Pero de gratis! ¡Usted es sado! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mejor cállese la boca! ¡Para que usted vaya a mencionar a nuestro Patricio, Juan! ¡Para que no le prendió ni una velita! ¡Ni una velita! ¡Y es nuestro Patricio, eh! ¡Y esto lo hacen todos los dominicanos! ¡A nombre de ellos! ¿Saben qué están haciendo? ¿Qué? ¡Bebiendo lomos! ¿Eh? ¡Qué sinvergüenza! ¡Y días de fiesta, pues, duarte ahí! ¡Esos son agentes como usted! ¡Mire, yo mejor me voy de aquí! ¡Sí, sí! ¡Y no vuelvo más! ¡Retírese! ¡Y no vuelvo más! ¡No! ¡Y no me dicen a mí! ¡Usted quiere! ¡Que no me pueda razón! ¡Usted quiere, pero no puede! ¡Va, va! ¡A mí no sale evidente! Vámonos a unos consejos comerciales Luego que retornemos Continuamos con el glamour Del mundo del espectáculo En la más positiva Tiempo de Lesslie ¡Y no me querido de... ¡Rombo, Romero! ¡Oye, Jalur! ¡Está oyendo al... ¡El suelo!